La espera de la hinchada peruana terminó. En recientes declaraciones para un medio local, el ministro de Salud Hernando Ceballos se refirió sobre el regreso de los hinchas a los estadios. Y es que el representante de la cartera de salud confirmó que ha dado a la Federación Peruana de Fútbol una serie de requisitos para que la selección peruana pueda contar con público de cara a los enfrentamientos por las eliminatorias Qatar 2022. Enfrentamiento que se darán en el Estadio Nacional. Se precisa que se tiene agendado el próximo jueves 2 y domingo 5 de septiembre los choques de la Blanquirroja con Uruguay y Venezuela respectivamente. Nosotros hemos tomado ya nota de esta petición de la Federación y le estamos alcanzando a la Federación una opinión técnica sobre este tema. Y la opinión técnica en resumidas cuentas es, primero, que necesitamos que las personas que ingresen tengan las dos dosis aplicadas. En segundo lugar, que se produzcan condiciones en los aforos, que no tiene que ser más del 20%, en el distanciamiento social, en la forma de ingreso del público. Si estos requisitos técnicos los cumple la Federación Peruana de Fútbol, una reunión el día miércoles, si esto se cumple, pues va a ser posible que tengamos presencia de público en los partidos de la selección peruana. Cabe precisar que el pasado 14 de agosto, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente de la República, Pedro Castillo, para tratar asuntos importantes, entre ellos el retorno del público a las canchas, tanto en el campeonato local como en los partidos de la selección. Se lo hicimos saber al presidente y de la misma manera la vuelta de la gente a la cancha. La preocupación del presidente era que la gente no nos estaba vacunando, de acuerdo a lo que nos transmitió. Es una preocupación para él ese tema. Y bueno, quedaron en contestar. Lo vimos muy interesado de que la gente vuelva a los estadios. Lo vimos muy interesado de que, no solamente en el tema deportivo, sino en el tema de la educación. Entonces, bueno, nos dio a entender de que era bastante viable, pero que no necesitaba consultarlo, más que nada, con su gente, con su gabinete. Entonces, para nosotros es fundamental de que vuelva la gente a los estadios. Así que eso es lo que concretamente le transmitimos. Por su parte, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, también estuvo presente en la reunión, ya que el organismo sería el encargado de respetar el protocolo que traería de regreso a la hinchada y los estadios. ¡Gracias!